Opa Buen día ¿Cómo dice que les va? A mí no me va bien No me va bien Porque tengo llagas Y nada Estos cambios de clima A mí me matan Soy una persona frágil Soy frágil Ya está Uno tiene que asumir Sus debilidades Y la mía es el cambio de clima Así que bueno Vamos a ver si Al correr del video La peseta con la que vamos a arrancar Es una tostada Que bien Me salió un TikTok Es como una tostada Una pizza Toast O algo así De Hailey Bieber Y bueno Esa es la inspiración Los ingredientes son Bastante fáciles en realidad Así que Vamos a encararla Tengo un gallo Metido Básicamente Un gallo no Un gallinero Metido En la garganta La puta madre Pero bueno Arranquemos La receta la hacían con este pan Básicamente Que es En inglés Porque todos los videos Estaban en inglés Creo que se le dice Saradou O algo así Y es este pan Aunque viene tipo O sea me queda un cachito Medio pequeño Pero bueno Es lo que hay Después hay que ponerle un poquito De aceite De oliva arriba Básicamente Toquecín Este tiene como unas cositas ahí No sé si se ve No sé si se ve Bueno Tiene como unos Unas pimientas Unas trufitas No sé qué En el video En el video usaban O muzarella O un queso Que viene como en una bola Obviamente voy a usar muzarella Que es lo que tengo acá Y ya está O sea tampoco va a ser Es que eso O sea todo el queso Tiene el mismo sabor En parte Esto es un agregado mío Le voy a poner como unas tiritas De panceta Acá así Tiki tiki Bien liviano Bien tranqui Ahí Y ¿Qué más será? Mira esto Tomate Salsa de tomate Vamos a poner un poquito De Tomate ahí ¿Verdad? Y otra cosa que le ponían Era Tomate arriba Yo voy a usar Tomate cherry Ponían tipo Tiki Tiki Ahí va también ahí Bien Y ahora le vamos a poner Un poco de sal Con hierbas Se llega a ver Las hierbas ahí Y bueno Creo que ya está Ahora le vamos a poner Vale bien Lo vamos a poner en el horno Por un rato Ya les digo cuando La sacamos del horno Más o menos así Tadam Opa He aquí Tadam Bueno vamos a probarla Huele Huele bien Huele como a A pizza Básicamente ¿No? Es un Un olor a una pizza Media Normalita Pero está rica Está rica Está rica A ver Le dicen The highly fever pizza toast Es pan con Salza y mozzarella ¿No? O sea Como que no tiene mucha vuelta Pero está rica Un 8 Un 8 Un 8 Bastante Bastante bien La verdad